Mediente número 583 para 06, actualización, cuadro tarifario de Agencia de Ordenances. En facha de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte, con la firma de los concejales Autín, Gilles, Viñi y Tejanina, ausente concejales Rojas. Artículo primero, a partir de la conjugación de la reciente ordenanza, el cuadro tarifario del Servicio de Atenciones para la Ciudad de Gilles, que forma parte de la presente como anexo de edad. Artículo segundo. Para los destinos que se detallan en el presente artículo, se establecen las siguientes tarifas a partir de la conjugación de la presente ordenanza. Escuela 107 Nahuelpan, 469 pesos. Escuela 108 Río Cersi, 469 pesos. Localidad de Treverin, 750 pesos. Aeropuerto, 750 pesos. La Oya, 750 pesos. Por kilómetro recorrido, 30 pesos, el cual se tomará como valor de referencia. Artículo tercero. Los viajes no comprendidos en la presente ordenanza podrán ser pactados entre las partes que dan de los mismos desregulados. Artículo cuarto. La revisión del cuadro tarifario establecida en la presente ordenanza se realizará semejralmente, tomándose como fecha de referencia el día 31 de mayo y el día 30 de noviembre de cada año, junto a la revisión del cuadro tarifario del Servicio de Taxis. En el supuesto que el índice de precios al consumidor para la Patagonia elaborado por el INTEX sucede que el 10% en un trimestre se podrá adelantar la fecha de revisión tarifaria. Artículo quinto. En aquellos casos en el cual surgiera del monto total abonar diferencias menores a un peso y fuera imposible la devolución pertinente, dicha diferencia será siempre a favor del usuario del servicio de requisitos de la ciudad. Artículo sexto. De forma. Riendo de abertura al proyecto como a consideración del mismo, a consideración del cuerpo y el tratamiento del mismo, quienes estén por la afirmativa, concejales Rojas, Chebuque, Fernas, Avertir, y se publican por la negativa, concejal Román. El proyecto es aprobado por el INTEX por el INTEX. Gracias. Gracias.